Hola, hoy tengo un nuevo vídeo y hoy os traigo la colección B de Adrenaline XL 2022-2023 Si, la colección B, quizá muchos de vosotros no sabéis lo que es, pero ya lo hicimos el año pasado Consiste en cambiar alguno de los cromos que salieron en este año 22-23 Por ejemplo, cambiar un guante de oro por otro que hemos hecho nosotros En este caso, por ejemplo, David Soria, cambiarlo por un guante de oro de los que ya han salido en el álbum Para ver un poco cómo podría haber sido la colección si hubiesen salido algunos jugadores Que podrían estar perfectamente en ciertas secciones de la colección Como siempre, y antes de entrar en materia, agradecer a CromoDG Que ha sido el que se ha encargado de hacer todas las encuestas a vosotros Para ver qué jugadores podrían entrar en los supercracks, en los balones de oro y demás secciones Y por supuesto, a Sergio Di Natale, que este vídeo sin él no sería posible directamente Porque ha sido el que ha diseñado la mayoría de los cromos y ya veréis qué chulos han quedado Y por supuesto, antes de empezar, os recuerdo que podéis comprar vuestros cromos en la cromería de Valencia Tenéis el código de descuento DAVILETI5 para un 5% de descuento A partir de 60€ envío gratis a la península y Baleares Así que si quieres algún cromo faltante, porque ahora ya aquí veis Estamos con la colección de Adrenaline prácticamente acabada Al menos a mí solo me faltan algunos pocos cromos y ya está Así que el pedir vuestros cromos faltantes a la cromería es una muy buena opción Dicho esto, ya sí que sí, no me enrollo más Aquí tenemos todos los cromos que vamos a poner en el álbum Y también deciros que la colección B de este año, 22-23 Ha sido bastante complicada, porque a diferencia de otros años que había mucha variedad de jugadores Que podrían entrar en ciertas secciones, este año ha sido muy difícil Así que bueno, me quito ya la cámara y vamos directamente a ver qué jugadores podían entrar en las secciones especiales Si queréis ver el álbum completo, ya os he subido vídeo del álbum completo Así que os lo dejo por aquí arriba, si queréis ver absolutamente todo Y empezamos con la sección Energy, que aquí hemos decidido no poner nada Porque al final es una sección que puede literalmente entrar cualquier jugador Al final las cartas Energy están reservadas para un poco freestyle, yo creo Es un poco lo que a Panini gana, así que no hemos decidido poner absolutamente nada aquí Y aquí ya empezamos con las dos secciones principales Donde tenemos los guantes de oro Vamos a empezar con David Soria, que ha hecho un temporadón Es cierto que tenemos la ventaja, a diferencia de Panini, que ya ha pasado la temporada Y podemos ver qué jugadores merecían estar Obviamente Edgar Badia merece estar en esta sección también, pero hay que quitar a alguien Y pues en este caso Edgar Badia lo cambiamos por David Soria Y a Ramiro mismo lo vamos a cambiar por Raskovic Dos porteros que podrían haber entrado perfectamente en la sección guantes de oro Y veremos cómo seguramente ambos, si por ejemplo Getafe se queda en primera Estarán en guantes de oro el año que viene, estoy casi convencido Bueno, ya vais viendo un poco cómo va la colección B La verdad que es un vídeo que a mí me encanta hacer, sinceramente Y vamos a por las cartas blindados Tenemos la primera, Eder Militao y David Álava como pareja de centrales Lo vamos a cambiar evidentemente por Shwameni y Kamavinga Porque son los del mismo equipo y así, pues mira, uno por otro Creo que pegaban más Militao o Álava Pero sí que es verdad que ambos tienen mejores cartas Este tío es súper crack y este también Así que yo creo que han querido variar un poco Pero podría haber sido esta carta Además que lo dijisteis vosotros en las encuestas Y otra, esta idea me gustó mucho por parte de Panini De meter dos porteros Y en este caso vamos a meter a Sergio Herrera y Heitor Fernández Porque me parece una de las mejores parejas de porteros De toda la primera división Ambos han llegado con un nivel altísimo a final de temporada Y Sergio Herrera acabó jugando la copa Y Heitor Fernández la liga Cuando al principio, si no me equivoco, era al revés Así que nivelazo 2 Asuna en toda la temporada Pero también de los porteros que tienen dos auténticos máquinas Y así se quedaría la página con esta colección B No sé qué os parece, por supuesto en los comentarios Agradecería cualquier opinión al respecto Si os gustaría ver otro tipo de jugadores Aunque ya os pregunten su día Así que ya es un poco tarde para cambiar Vamos al apartado de cartas Diamante Donde aquí ha habido un problema muy gordo Y es que yo creo que cada vez esta sección va a menos Quiero decir, estos jugadores, pues por supuesto son jugadorazos Y están muy guays Pero creo que la sección Diamante está tan saturada en los últimos años Que ya no sabes ni qué poner Y ahora mismo es verdad que hay algún jugador, por ejemplo, del Valencia Que ya tiene tres Podríamos haber puesto a Javi Guerra Podríamos haber puesto a Adela Rosa Que el otro día debutó con el Cádiz En fin, podría haber puesto alguno de ese estilo Pero es que al final también me hubiese gustado Que hubiesen jugado al menos dos o tres partidos Y no se me ha ocurrido prácticamente nadie Que no salga ya en esta sección Ya sea en la actualización o en la primera edición Así que de esta sección también pasamos De las Masterclass Pues mira, nos pasa un poquito igual que las cartas Energy Esta sección es un poco freestyle Por lo que hemos estado viendo la selección de jugadores Así que tampoco merecía la pena hacer muchas Hemos decidido poner a este Fran Beltrán Porque claro, Sergio Di Natale es del Celta Y ha querido poner a Fran Beltrán Así que vamos a colocar al bueno de Fran Beltrán Por Javi Galán Ahí está, uno por otro Y bueno, así tenemos algo diferente Para que no se quede todo muy repetitivo Pero ya digo, es que los diamantes Energy y Masterclass Yo creo que la única sección en la que podíamos cambiar algo Era seguramente la sección diamante Pero es que no ha habido muchos jugadores Que hayan, pues eso, triunfado esta temporada Luego tenemos aquí las cartas Bravo Que por lo mismo, pues no hemos querido cambiar ninguna Pero esta sección sí, porque me ha gustado mucho Incluso diré más Voy a quitar los tres Bravos Porque es una sección que no me ha molado tanto Y sí me ha encantado la sección de imparables La verdad, me ha molado muchísimo Y vamos con el primero Tenemos aquí a Guido Rodríguez Canales y Nabil Fekir Como tridente, como carta imparable Del Real Betis Balompié Pues vamos a quitar a Reinildo Para completar una hoja entera de imparables Que yo creo que hubiese quedado muy, muy bien La otra que tenemos es impresionante Esta de Dani Rodríguez Kanguildi y Murichi con el Mallorca Que cartaza, más que merecida Kanguildi y Murichi Deberían de tener la carta imparables Solo ellos dos Pero bueno, como eran tres Pues he decidido también Que pusiéramos a Dani Rodríguez Que también ha hecho buena temporada Y por supuesto, no podía faltar Uno de la Real Sociedad Donde están Zubi y Mendy David Silva Que madre mía Pasan los años y este tío sigue siendo buenísimo Y Miquel Merino Con la Real Sociedad Así que lo vamos a sustituir precisamente Por Zubi y Mendy Donde tenemos una carta muchísimo más bonita En fin Esta sección para mí ha sido de las mejores Esta temporada 22-23 de Adrenalin La sección imparables Y me apetecía pues que tuviésemos otras tres más Para que se quedase muy, muy chula la página Y ahora vamos a por los Super Clacks Que son los mejores jugadores Seguramente sin contar balones de oro Y en general yo creo que ha sido Un año en Adrenalin En el que han acertado con la mayoría de jugadores Si os soy sincero Así que pocas cosas cambiaban Evidentemente a todo lo pasado es muy fácil Porque por ejemplo yo a Félix se acababa oyendo Bitzel pues empezó muy bien Pero Reinildo lo hizo mejor Pero bueno ya sabéis que en la predicción Que os hice de nuevos balones de oro Nuevos Super Cracks y demás Que os la dejo por ahí arriba Podéis ver más jugadores Que los que os voy a poner en el vídeo de hoy Pero para mí Uno que tendría que haber estado seguro En la sección Super Crack Es Rodrigo Goez Uno de los mejores jugadores del Madrid Y creo que se precipitaron Con el bueno de hecho a Mení Así que vamos a cambiarlo por Chumino Y vamos a meter a Rodrigo Que me parece un jugador increíble Jugador que le dio la copa al Madrid El otro día Felicidades madridistas Contra Osasuna Y luego vamos por aquí Un poco más atrás Y es que el Valencia tenía dos Super Cracks Creo que Cavani es una elección muy buena Porque es un jugador al final Muy determinante Histórico y demás Pero creo que Murici Finalmente también merece tener Una carta Super Crack A pesar de que le hemos puesto imparables Creo que también ha hecho una temporada espectacular Y quizá podríamos haberle visto En carta Super Crack Y por supuesto Otro jugador que podría haber entrado En esta sección Y lo vamos a cambiar por Isco Ya que ha causado baja Es el bueno de Issy Palazón Estos dos últimos Os los puse en la predicción De esta temporada Así que bueno Ya es una carta que habíamos visto Tanto la de Issy Como la de Murici Pero bueno Son dos jugadores de equipos diferentes Que creo que también mola Que haya variedad En estas secciones tan tan chulas En vez de poner siempre Pues los jugadores de Madrid Barça y Atleti Que también tengan pues una carta Algunos otros equipos Un poco más modestos Y en fin Vamos a la sección Balones de Oro Que en general Pues estoy bastante contento Lo único Pues sinceramente Yo hubiese cambiado En la primera edición Este Llano Black Por Antoine Griezmann Evidentemente No vas a meter Antoine Griezmann Firmado así de primeras Nada más sale la primera edición Pero creo que se lo merecía más Lo dije al principio de temporada Muchos decís Que O'Black no debería haber salido Un balón de oro Y estoy de acuerdo Creo que Griezmann Tenía más opciones a salir Pero mira Panini decidió sacar a O'Black Por mi mejor Pero yo hubiese puesto Antoine Griezmann Luego tenemos aquí Las cartas Momentum Y mitos Que aquí también Vamos a volver a deciros Pues lo que os dije En el anterior En la predicción Como os he dicho antes Creo que Leo Messi Y Cristiano Ronaldo Son los dos únicos jugadores Que deberían haber aparecido En esta sección De mitos Nada de Benzema Nada de Lewandowski La mítica es invencible Está muy bien Pero deberían haber sido Cristiano Y Messi Creo que todos Estaremos de acuerdo No sé si no tienen La licencia O no tengo ni idea Para hacer esto Pero creo que hubiese sido Lo más justo Y más cuando Lewandowski Y Benzema Encima Tienen cartas Momentum En fin Vamos a ver El tema de los entrenadores Porque hay muchos Que han causado baja Y esto evidentemente Panini No lo podía saber Pero espero Que yo que sé En alguna revista Panini Play O en alguna revista Jugón Saquen la actualización De los entrenadores Poníamos por ahí A Beca Cheche También a Luis García Porque mirad Que bien queda Esto con la actualización De los entrenadores Queda muchísimo Muchísimo mejor También por supuesto José Bordalás Por aquí con el Getafe Y hay 5 Entrenadores Que han causado baja Y aquí estamos poniendo Sus sustitutos Ahí vemos Mendilibar Por San Paoli Y acabamos con Petzolano Por Pacheta Ahí está Creo que queda Muchísimo mejor así Y ahí tenemos Una colección Más actualizada Y bueno Ya para finalizar La colección B Lo único que cambiaba Ya sí que sí Por supuesto Estas secciones especiales Muy bien Pero lo que cambiaba Es el nuevo Balón de Oro De Griezmann Que debería haber salido En primera edición Por Ter Stegen Y aquí hubiese puesto Otro diferente Porque Dembélé Ya sabéis que para mí No debería haber estado Pero Marc André Ter Stegen Es un portero Que merecía Este año Más que nunca Una carta Nuevo Balón de Oro Va a ser Seguramente el portero Que menos goles reciba En toda una temporada De primera división Y no va a tener Carta especial No En fin No sé No sé qué opináis Pero para mí Esto ha sido De los mayores robos De la temporada De Adrenalin Que Ter Stegen No tuviese Balón de Oro Por supuesto Griezmann Se merecía Nuevo Balón de Oro De hecho Siento que queda así Sin ningún cromo firmado Pero es que Griezmann se lo merecía Y Ter Stegen También Es que era la elección Más fácil Y más obvia De los últimos años Y han decidido No hacerlo así Pero bueno Obviamente también En esta colección B Tenemos El autógrafo E De la colección B Y es el autógrafo real De Yago Aspas Sí Dos de quince Solo existen quince Y este pues ya Os lo enseñé en el canal Os lo dejo por ahí arriba Porque fue un vídeo espectacular Y también tenemos Por supuesto En la colección B Autógrafo B En fin chicos Esto ha sido todo Espero que os haya gustado La colección B Este año un poco más corto Porque no había Tanto donde elegir Tanto donde sustituir A diferencia de otros años Así que si te ha gustado Da like Suscríbete al canal Si no lo estás Si este vídeo llega A mil likes A más de mil likes Sé que es una barbaridad Para la altura de año Que estamos Pero si este vídeo Llega a más de mil likes Os prometo que os subo A mi blog Que está en la descripción Todas las cartas Que habéis visto En el vídeo Para que os las podáis descargar Completamente gratis Y podáis meterlas También en vuestro álbum Y tengáis la colección B Presente ¿Cuál es tu carta favorita? Comenta ¿Cuál es tu carta favorita? La mía Yo creo que me quedo Con este Yago Aspas autógrafo Es que es lo que hay En fin Gracias por el vídeo Y espero Vernos al próximo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!